Viejo. Claro, este ya me acuerdo que era bien viejo, ahora no lo he estado. Tuvo más de un año, ¿sabrá? Sí o sí suben y bajan al mismo tiempo, siempre. Sí, aunque venga alguien nuevo aquí. Un saludo, las padres. Bueno, hoy es miércoles 19 de octubre del 2016 y estamos acá en Valparaíso con Gaspar. Guau, mira la vista lo que es. ¿Vos habías subido a este mismo? Sí. Ahora en la bajada hacemos fotos. Bueno. Gracias. 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 Gracias.